Soacha madruga a comprar, los invitamos a participar del gran madrugón que en su tercera versión apoyará a la industria nacional. La cita es el viernes 22 de septiembre en la carrera séptima entre calles 13 y 15, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Encuentre variedad de productos para toda la familia. Invita a Alcaldía Municipal de Soacha, juntos formando ciudad.